Nos encontramos en la playa de Coatzacoalcos y efectivamente no hay ningún tiburón. Las fotos que circularon por internet fueron falsas, pero lo que sí tenemos es esto. Basura. Literalmente las playas de Coatzacoalcos es un tiradero, asilo abierto, de residuos sólidos urbanos. El litoral está completamente inundado de basura. Vidrios, botellas de plástico, hasta medicamentos se pueden encontrar aquí en la playa de Coatzacoalcos. Vamos a ofrecer una panorámica integral. Mire hasta dónde llega. Son kilómetros de basura. Kilómetros de basura. En plena época vacacional de verano, así se encuentran las playas de Coatzacoalcos. Esa es la política del gobierno municipal, del gobierno del estado y del gobierno federal para traer más turismo regional aquí a Coatzacoalcos. Vamos a caminar para que vean hasta dónde llega. Son kilómetros de basura. Es como si hubiera pasado un tornado. Desafortunadamente, no todo es competencia de las autoridades. Esta basura no se creó a sí misma. En gran parte es porque usted o yo no tiramos la basura en el cesto. El arrastre de los canales de aguas pluviales, arrastran consigo toda la basura que trae el agua de lluvia. La gente todavía, pues así tira la basura y tiene como destino el mar. Es increíble. Realmente estoy sorprendido, al igual que usted, de toda la basura que va hacia el Golfo de México. Es una vergüenza para Coatzacoalcos que tanto las autoridades como nosotros los ciudadanos no podamos tener una cultura de limpieza en nuestra ciudad. Ahí está. Aves de carroña, es increíble. Hay aves de carroña también aquí. Estoy caminando para que usted vea hasta dónde llega la basura. Y estamos precisamente en la franja comercial de Coatzacoalcos. Aquí cerca también hay hoteles. Obviamente los vacacionistas no van a venir aquí. Ahí está la paloma. No van a venir aquí a sumergirse. De aquí está la playa, imagínese cómo está adentro del mar. Vamos a seguir caminando. Es un basurero. Literalmente, las playas de Coatzacoalcos es un basurero. Hay algas marinas y palizadas que arrastran el río, pero entre toda esa palizada, esos residuos, hay plástico, vidrio, hay metales, hay medicamentos, hay zapatos. Es un cochinero. Es la mejor palabra para definir esto. Mire, es un cochinero. Seguimos caminando y encontramos más basura. ¿Hasta dónde llega la basura? Completamente es vergonzoso. Es vergonzoso que tengamos Coatzacoalcos, el segundo municipio con mayor presupuesto de todo el estado, que tengamos esta calidad de vida. Miren nada más. ¿Hasta dónde llega la basura? No hay una cultura urbana de cómo aprovechar los residuos sólidos municipales. Seguimos tirando toda la basura al mar. A las calles. Y de las calles va hacia el mar. Sigo caminando. ¿Hasta dónde llega? El residuo plástico tarda más de 150 años en degradarse en el medio ambiente. Este plástico va al mar. Y del mar provoca la mortandad de especies. Y todavía nos quejamos por qué aparecen tortugas muertas o por qué aparecen animales muertos marinos en nuestras playas. Si miren cómo está la playa. Vamos a seguir caminando. Bueno, ojalá y este video sirva para concientizar de que la basura debe ir en su lugar. Las calles no es para tener basura. El mar no fue creado como depósito de desechos sólidos. Urge que se encuentre una alternativa. Todo lo que hemos caminado, urge que se encuentre una alternativa. Para que Cualco deje ya de contaminar el medio ambiente. Porque tarde o temprano, la naturaleza nos va a pasar la factura. Reporto para Costa Veracruz, Jorge Armando Cáceres.